bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora biden se opuso a la continua recepción de informes de inteligencia por parte de trump los demócratas argumentaron en el que el comportamiento del expresidente era inestable no olviden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar este equipo investigativo gracias el presidente de eeuu john biden se opuso este viernes su predecesor donald trump continuó recibiendo informes de inteligencia del gobierno debido a su ex estatus presidencial en una entrevista con cbs biden le preguntó si creía que trump debería seguir recibiendo estos informes y él respondió no lo creo simplemente no creo que necesite recibir informes de inteligencia que le hace darle un informe de inteligencia biden dijo además de lo que puede decir qué influencia tiene el nuevo presidente demócrata citó el comportamiento inestable de trump en relación con los disturbios del 6 de enero cuando fue acusado de alentar a sus seguidores a ir al congreso para evitar que los legisladores demuestren la victoria electoral de biden trump persistió durante varias semanas su elección fue robada a pesar de la negación de numerosos hechos y la pérdida de decenas de procesos judiciales cuando se le preguntó nuevamente sobre sus preocupaciones sobre el acceso continuo de trump a esa información clasificada el presidente dijo no quiero adivinar en voz alta por convención como una especie de respeto los expresidentes de eeuu pueden obtener informes de inteligencia después de dejar el cargo pero la casa blanca tiene la última palabra sobre si trump debe aceptarlos durante la casa blanca trump ha atraído la atención de las agencias de inteligencia según los informes en mayo 2017 compartió información confidencial en una reunión con el ministro de relaciones exteriores y el embajador de rusia también cuestionó públicamente el informe de la agencia de inteligencia estadounidense de que rusia había intervenido en las elecciones de 2016 la cámara de representantes ha acusado al expresidente de instigar un levantamiento en el capitolio y acabar con cinco personas será juzgado en el senado la próxima semana el año pasado fue acusado por primera vez de intentar obligar a ucrania a intervenir en sus elecciones en eeuu los expresidentes tenían tradicionalmente el derecho de obtener informes de inteligencia pero muchos críticos de trump expresaron su preocupación de que los republicanos pudieran filtrar información vital para la seguridad nacional más detalles de la entrevista en la misma entrevista biden habló sobre el nuevo plan de rescate de 1,9 billones de dólares en el que los demócratas intentaron aprobar el congreso sin la cooperación de la oposición el presidente reconoció que aumentar el salario mínimo federal a 15 está incluido en el plan pero debido al apoyo insuficiente es posible que no se apruebe eventualmente aunque para la mayoría de los paquetes el senado requiere sólo una mayoría simple 50 votos para aumentar el salario mínimo se requiere un aumento de 60 votos biden también dijo que el rescate de 1.400 pagado directamente a los ciudadanos la casa blanca todavía está estudiando quién debería recibirlo aunque los dos primeros pagos directos a trump en la casa blanca fueron a personas con un ingreso anual de menos de 75 mil dólares esta vez bajo la presión de demócratas más conservadores como el senador de joven machín el umbral de mayo se mantendrá en 50 mil qué opinan de esta información nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora no olviden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar este canal gracias noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día